Tengo que escribir otra canción He de practicar la reflexión Tengo que ponerme en acción Vencer esta puta depresión Basta ya de contemplación Manos a la obra, juego Tenías toda la razón Soy demasiado inquieto Y hacer lo que yo debo No lo que el loco quiere Me consume una fiebre La lucha eterna es interna Quiere acabar conmigo El tipo tras la puerta Ya no le digo entra Doy un portazo en su jeta Y cuando me da voces Canto que sean las doce Yo me dejaba llevar Él tomaba las riendas A galope por praderas Caballitos sin piernas No quiero ni caminar Solo trotar y trotar Mi corazón bombear El pobre quiere explotar Y como en una nube Suave como algodón Todo mi cuerpo cubre Un éxtasis de emoción Ven al cielo conmigo Nuestro pequeño lincón Y como en la nube Un espl Slowly Um esplastico